muy buenas noches fresquitas están estas noches bienvenidas sean y bienvenidos un día más al canal bueno bitcoin haciendo un poquito de las suyas bien está bien el día está siendo bueno dentro de lo que hay dos cosas que me preocupan que ahora las explicaré la primera evidentemente es la vela mensual que cierra mañana se está haciendo mecha pero no sé si la mecha va a ser una mecha artificial por lo que está generando o no eso lo podemos ver un poquito también con el volumen que con el que terminemos por otra parte hemos comenzado una semana muy buena parece que bitcoin quiere recuperar ese camino perdido versus los mercados tradicionales cosa que está muy bien y podemos tener una mini subida de este tipo de tener en cuenta que el rebote de las acciones ahora mismo es un pequeño rally dentro de un mercado bajista esas son cosas que pasan ahora veremos qué pasó anteriormente también en momentos similares de bitcoin y hay rebotes rebotes unos más grandes otros más pequeños no importa la debilidad en estos días bueno debilidad la menor fortaleza vale digamos que el dólar y lleva un tope está parando y un poquito se está ayudando también a que el mercado dentro del dólar index pues baje un poquito el euro recorre un poquito al alza recordar y tener en cuenta que dentro de ese dólar index el bar esa revalorización al alza o a la baja del dólar el euro contabiliza en un 50% vale esa la economía europea es muy importante respecto a eso entonces el 50% es el euro por eso también se tiene muy en cuenta ese par y luego hay muchas voces pensando o diciendo que bitcoin está llegando a un fondo del ciclo a ese suelo que estamos buscando supongo en busca del suelo perdido eso lo buscaremos más adelante pero yo creo que todavía vamos a buscar otro suelo yo no estoy de acuerdo con esa observación de que bitcoin está tocando ese fondo pero ni mucho menos no porque vaya a ser muchísimo más profundo el suelo ya sabéis que yo voto por aquello de la media móvil de 200 ciclos en semanal cosa que todavía no hemos tocado está en la zona de 22 y pico 22 y medio vamos a dejarlo ahí y que creo que debería de hacer su mechita que no lo hace bienvenido sea vale mi planificación está en base a eso que me equivoco pues otra vez más que me habría equivocado como tantas no pasa nada esto es algo que es totalmente normal alguien preguntaba el tema del hall qué puntos son buenos para el hall yo vuelvo a repetir lo mismo que he hecho siempre todo lo que estemos comprando por debajo de 30 es muy bueno lo que compremos por debajo de 28 800 28 750 que está la rose line es muy bueno y a partir de ahí si rompemos a cerrar ese gap que hay en la zona de 23 924 del cme acercarnos a esa media de 200 semanal todas las compras que sean ahí ya serán excelentes vale o sea tenemos el bueno por debajo de 30 el muy bueno por debajo de la rose line 28 750 y el excelente todo lo que nos acerquemos a esa media de 200 semanal hay gente que me parece bien o sea hay que también ser un poquito intentar por lo menos ser positivos con el tema de bueno ya vamos a parar ya no vamos a ir para arriba cuidado que por ejemplo yo he dicho que efectivamente que en el verano gastamos más dinero la economía mejora el paro baja es algo que es normal porque se mueve quieras o no formamos parte de eso y pues pues la cosa sube pero es que relajaros que es que el verano empezó hace nueve días estamos al día 30 el día 21 o 22 ahí esa madrugada o algo así empezó el verano y los resultados del verano se verán después del verano no durante el verano durante el verano algún mes pues a lo mejor en agosto no dicen el paro ha bajado en no sé cuánto y posiblemente en julio también el paro ha bajado no sé cuánto de mes anterior y pero la economía real como tal pues se verá después vale entonces bueno nos puede ayudar cara a septiembre-octubre vale empezar a mover algo pero de cara a septiembre-octubre sabéis que volven a subir tipos de interés aquí sube tipos de interés 0 25 eeuu seguramente pero dejan de empiezan a soltar la morralla que tienen y a dejar vencer esos contratos que tienen de esas cosas que compraron de esa deuda de empresas de esas hipotecas tal entonces claro eso va a hacer que los tipos suban más que haya menos dinero todavía en el mercado entonces hay que tener mucha precaución hay que tener cuidado con estas cosas y no lanzar ya las campanas al vuelo que creo que hay demasiada gente lanzándolas y eso a ver los que sois perros viejos los que ya lleváis aquí un año vale en este mercado año y pico dos años aunque os falte la experiencia del quinto invierno ya habéis tenido dos cataplones o tres importantes vale si habéis estado en marzo del 20 jodo creo que eso os ha enseñado a no bajar la guardia si habéis estado en la caída de mayo la caída que ha venido posterior eso os ayuda pero tener en cuenta que han sido bajadas muy rápidas subidas muy rápidas esto no es tan rápido esto no es tan rápido hemos empezado en noviembre podemos lo más normal es que terminemos en noviembre vale entonces no terminar sino empezar a ver un poco luz hay unas posibilidades va a depender mucho de eso de la política de la fe de muchas cosas en la economía el tema del conflicto rusia ucrania que en realidad es rusia al resto del mundo china también está ahí con su economía medio tocadita tiene ahí varias cosillas que pero bueno al final cuando se trata de recuperarse todos ponen buena cara esto es esto es es como a ese dicho no que dice demasiada cortesía es falsía o sea que existe si te tratan muy bien algo algo chungual ahí ahí es complicado es un poco como muchos canales ya me dicen porque eres por tan políticamente con incorrecto muchas veces y dices palabras más sonantes es que yo soy así primero entonces yo no voy a falsear lo que soy y como soy tampoco tengo que adorar al adorarle la oreja a nadie más para que haga lo que te voy a adorar la oreja para que me compres un curso que no a mí me da igual hazlo que te salga del mino si quieres saber cómo funciona un curso mío te vas al disco le preguntas a los alumnos y que sean ellos quien te digan y quien juzguen lo que yo hago no yo hago si yo lo digo yo puede va a ser no sé como cantos de sirena de alguien que no conoces realmente y esa es la realidad entonces no sirvo para dudar soy más de hablar claro entonces yo al final tener en cuenta que son los hipócritas de toda la vida de dios los que los que te ponen buena cara y luego por detrás te meten la puñalada así hasta en la biblia lo tenemos los sepulcros blanqueados vale te reciben en un canal o en un sitio con una sonrisa esto es maravilloso esto es fantástico compara y espérate un poquito te diré cuando yo creo que yo voy a comprar porque porque no estamos preparados te digan lo que te digan sé que hay mucho yo yo soy hijo de la muerte a holder pero eres holder hasta que llevas un mes que pierdes otro mes que pierdes un trimestre perdido un semestre perdiendo dices dios mío donde me dio eso de holder 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 vale hay mucha gente y la mayoría de la gente no está preparada para eso eso es la realidad entonces cada vez se os suene pesado me interesa que la gente nueva lo sepa lo tenga claro y qué no pasa nada no pasa nada tiempo al tiempo llegarán momentos mejores está bien que tengamos una subida vamos a ver qué es el momento es una castañita subidita vale eso también hemos llegado a la parte superior de ese canal horizontal más o menos marcado pero ya está a ver si cerramos por encima de la ema 20 una serie de cosas que ahora veremos en la gráfica entonces paciencia no lancemos campanas al vuelo relax relax porque necesitamos mucho más de lo que ha venido bastante más por otra parte ojo con los juicios consejos y demás lo digo porque bueno vas a hacer esto estás loco vas a comprar aquello vas a comprarlo cuidado porque a lo mejor el loco resulta que es el que tiene razón ahora mismo comprar cualquier valor a ver es tener un riesgo mucho más alto vale evidentemente que cuando estamos en un ciclo alcista y estamos aún en un mercado bajista tanto en todos los mercados como en bitcoin y las que evidentemente el resto de criptomonedas cuando me refiero bitcoin me refiero al mercado cripto entonces bueno cada uno comparará cuando crea o donde le apetezca el valor que le apetezca está bien recibir información por parte de los demás pero creo que lo correcto es decir a ver este proyecto en este momento está así 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 no estás como una puta regadera por comprar o vender esto vale digo me parece a mí que que es seguramente pero vais a poner comentarios yo no he sido no tiene nada que ver con comentarios de youtube vale para que lo sepáis porque seguro algún tengo y me dice no no yo no lo he dicho en esta intención porque había algún comentario similar de este tipo pero no él me refiero a esos comentarios vale me refiero más en el ámbito privado cuando hablas con un amigo cuando hablas con tal los consejos de inversión hay que dejárselos a la gente pues que son profesionales de eso por eso yo no doy consejo de inversión aunque esté titulado y autorizado para poder hacerlo creo que es mejor que cada uno tome sus propias decisiones en base a información que pueda recibir o no cada uno que haga su propio análisis cada uno tiene que hacer su propio análisis porque cuando estamos delante del ordenador y le vamos a dar al botón voy 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 comprar enviar la orden los únicos que estamos delante somos yo y mi pantalla nada más no hay nadie más ahí para decirte si no no tal y menos cuando actuamos por impulso hoy que se me escapa tan y de repente y se va para abajo o para arriba al revés dependen cortos hay parte uno y la cepillado algún algún corto y no pasa nada es parte del juego es decir lo importante es cortar pérdidas rápido y dejar correr los beneficios con esto solamente con estas dos tonterías que os acabo de decir aunque tengáis un 40 por ciento de aciertos o un 35 40 por ciento de aciertos un tercio de aciertos nada más estaréis ganando dinero sólo con un 30 por ciento de aciertos vale estaréis ganando dinero si cortáis las pérdidas a tiempo el problema es que no las solís cortar a tiempo la mayoría de la gente vale luego tener en cuenta que cuando algo está en desarrollo está en una fase en la que todavía tiene un recorrido de evolución y normalmente suele ser muy volátil puede subir bajar viene alguien que lo hace mejor hay cosas que no tienen competencia hay empresas que no tienen competencia vale y hay empresas que tienen muchísima competencia siendo proyectos reales siendo empresas que trabajan en el mundo real aunque genere lo que sea vale imaginaros en quinto que la mayoría es aire es pura especulación no están basados en prácticamente nada más que en una idea de todas esas ideas de las 20.000 que hay por ahí al final cuánto van a quedar 500 y de esas 500 que tengan un valor real 200 no sé por decir unos números sin tirarle la ilusión a nadie esto es una realidad como un piano cada ciclo se crean nuevas y es parte de eso nos interesa nos interesa porque cuando se genera una nueva empresa empieza luego a subir se dispara y ahora hemos hecho el negocio pero no deja de ser eso pues si el negocio encima está basado en algo real pues mejor que mejor en fin ojo con lo que aconsejamos vale porque este mercado es hiper mega volátil tener en cuenta por cierto tenemos un gap por debajo en el cm que se ha producido este fin de semana normalmente los gaps ya sabéis que se suelen cerrar como la norma general a lo largo de la primera semana tenemos un gap en 24.000 que lleva meses y no se ha cerrado tampoco tienen por qué cerrarse pero bueno me imagino que el gap que tenemos ahí en la zona de 29 se cerrará y punto pelota entonces lo que no sabemos es cuándo ahora tenemos un arranque muy bonito vamos a verlo así que venga no me enrollo más y comenzamos suscríbete y dale a la campanita eso únete a la mejor comunidad de cristo monedas como dice mi niña que me equivoco de aquí de botones si le veo a otras para unirte muy sencillo te vas a ir al discord y te unes que quieres ser miembro del canal pues miembro del canal en youtube que quieres ir al pib pues te vas a la web que tienes por ahí abajo los links también y te hace ese ya está ya está por cierto este este indicador el all in one con todas las medias los cruces y demás lo tenéis gratis cuando entras en el canal vip lo tenéis gratis para siempre los alumnos los del canal vip os lo durante un año pues un año los alumnos lo tienen gratis para siempre en fin dicho esto bitcoin muy bien el arranque bastante bastante bien me sigue faltando volumen lo mismo que he dicho a la mañana hecho me ha hecho vídeo mañanero hoy creo que era necesario decir porque veía mucha gente ya guau y oye que hemos subido un 395 tampoco vayamos a volvernos locas vale pero bueno es un primer paso para ir domando algunas medias que todavía están como la media de 50 es importante está todavía demasiado inclinada a la está si lo si lo si lo pongo así parece que está más horizontal vale pero la realidad vale es que está vamos bestial vale tenemos que tomar primero la de más 20 evidentemente la naranja es la primera que tenemos tenemos que intentar tomar para hacer un recorrido al alza dentro de los mercados bajistas siempre hay recorridos al alza es algo que es totalmente normal vamos a ir al ciclo anterior vale y vemos como pues de cada cada caída pum recuperación hicimos un doble techo y nos volvimos a ir aquí recuperación al suelo vale tocamos otra vez el solo con este doble techo hicimos una muy buena recuperación parece parece que son son pequeñas pero en realidad vale esto fue un 48 por ciento es mucha tela mucha tela vale y luego perdimos no solamente ese 48 por ciento sino mucho más luego tuvimos otra patapum plaf otro 42 por ciento y luego lo perdimos completamente luego tuvimos esta otra un 25 por ciento y luego lo perdimos completamente aquí hubo otro 30 por ciento en este este mechazo que veis aquí lo perdimos completamente al final perdimos casi hasta hasta los calzoncillos vale entonces primero no penséis que esto no puede pasar vale segundo en un mercado bajista esto es un año señores vale desde esta puntita 17 de diciembre 18 de diciembre hasta esta que tenemos aquí abajo 16 17 de diciembre cuidado al el cielo subió luego estuvo aburriéndonos un poquitito hasta febrero que ya el día los enamorados tiró para arriba y a partir de ahí bueno esto es otra historia vale primera cripto primavera retroceso empezamos a subir vino el bicho y ya sabéis que si unimos este punto con este punto ras ahí es donde el recorrido que buscábamos entonces que buscamos ahora llegar aquí vivos llegar a este 14 de febrero que hizo aquí llegar vivos para tener nuestra equipa o cripto primavera nuestro retroceso y nuestro bull run hasta la luna o donde tenga que ir no lo sé no lo sabemos no lo sabemos a la realidad pero la historia es que estamos en un mercado bajista vale que llevamos desde noviembre estamos a empezar 1 de junio es decir llevamos seis meses de mercado bajista de diciembre aquí vamos a decir que estamos aquí en junio al 28 de mayo 1 de junio del 18 fijaros desde ese punto todas las aventuras que quedaban todavía boom en ese mismo periodo el periodo es exactamente el mismo podemos irnos pues esto porque era diciembre entonces incluso podemos irnos más atrás a mayo atrás aquí podemos ir aquí vale a primeros de mayo o a junio me da igual es que al final todavía queda mucha aventura por recorrer queda mucho camino no tiene por qué ser así puede ser como esto bajar un poquito y luego ya empezar a recuperar no no sé cómo va a ser yo creo semanal que va a venir hasta aquí hasta este ma 20 demasiada ha sido nueve semanas cayendo pues por como para que no tengamos algunas en la semana verde si lo vemos en semanal ese equipo invierno pues veis que efectivamente ya bastantes semanas verdes por el medio aunque esto fue una catómbra tremenda pero que se produjo aquí se produjo anteriormente más planita bueno tenemos que estar preparados para eso si no mejor irnos a otro mercado o esperar esperar a que el mercado de que porque porque es que yo veo mucha gente con demasiada prisa y mientras el mercado en diario por lo menos en diario no nos dé un viso de que puede haber un cambio de tendencia ostras no tiene sentido no tiene ningún sentido el volverse loco no venga desde ya pero a qué más te da espera porque si hay un arranque y dices venga ya lo compro todo y de repente hace patapum te va a pegar un yuyu y mucha gente muchos no estáis preparados para eso y esto es la realidad entonces cuando el mercado de verdad de una señal juez que me pierdo ese recorrido vamos a suponer que necesitamos pasar esta media vale la azul clarita y tenemos que subir hasta los 38 para que nos dé una señal alcista de verdad y decir a partir de aquí el mercado va para arriba ostras es que quiero coger esto hay amigo es que esa ciudad es con la que están jugando para machacarte entonces espera ten la paciencia de esperar no hay por qué entrar en el mejor punto del punto exacto ahí abajo porque eso es lo que te hace perder de verdad os lo digo vale entonces si yo sé que en un mercado bajista esta media azul clarita me hace de resistencia y una vez que la paso y tengo este cruce tan guay vale entre esta moradita y la azul clarita y ya me voy para arriba o si me quiere adelantar un poquito más vale este cruce que tengo aquí este cruce que tengo aquí entre la moradita y la naranjita bueno pues puedo comprártelo es decir venga a partir de ahí me voy para arriba pero esto es en diario si me quiero asegurar un poco más mi idea semanal buscaré un cruce semanal vale abril del 19 vale esto nos lo dice lo linguan nos da el cruce semanal y nos vamos para arriba pero dices ojo es que me he perdido todo esto no sé si te has perdido todo esto o has ganado todo esto depende de cómo lo mires cómo está tu vaso vale no es ninguna gilipollez cómo está tu vaso que sí que queremos esto en trading o en hold si has hecho tus compradas más o menos decentes más o menos no hace falta comprar aquí abajo si aquí abajo van a comprar cuatro te has falta comprar aquí 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 arriba aquí y aquí y al final tendrás un precio medio fantástico para coger todo esto y dices joder es que vaya mierda me he perdido ya ya pero es que desde aquí hasta aquí sin ir a las mechas es un 116% en la cripto primavera porque luego vino esto que dices aquí no he comprado pero bueno he tenido paciencia para comprar ahí y es otro 580% yo sé que es poco yo sé que bueno pues que no puedes esperar ¿no? para poder hacer solo eso y quieres hacer todo el resto no sé mira a ver y revisa bien tu política de actuación porque puede ser la que te mate o la que te saque adelante bien dicho esto vaya charla os estoy metiendo el semanal estamos bien abrazando la vela de la semana anterior nos empieza a dar un poquito de fuerza necesitamos más volumen inclusive en el semanal llevamos solo un día y no sé cómo se va a dar ¿vale? mañana es un día muy importante porque es final de mes y porque mañana los mercados estarán un poquito más moviditos que hoy en Estados Unidos se han estado más paraditos pero aquí bueno como veis en mensual bitcoin está súper alcista ¿vale? nadie me puede decir que no está alcista con lo cual ¿por qué preocuparse en hold? ¿vale? pero quiero que veáis lo que os decía la mecha tiene pinta de que la vela va a terminar por encima de nuestra línea nitro que para mí es súper importante esta y que esté por encima y que tengamos más igual que pasó con la semanal más del 50% o aproximadamente estamos en el 50-50 de mecha con con cuerpo vamos a verlo más o menos vamos a medir aquí estamos hablando de que esto es un 32 y que aquí estamos en un 18 necesitaríamos un poquitito más arriba ¿vale? para tener 50-50 bueno pero que está bastante bastante bien fijaros que cuando hemos tenido estas caídas tres meses cayendo dos subiendo tres meses cayendo dos subiendo ¿vale? bueno pues a lo mejor no sé si esta esta vez vamos a tener el siguiente mes cayendo ¿vale? para apoyarnos en una zona mensual o en esa o en esta zona 23 22 y medio 23 donde esté la media semanal de 200 y a partir de ahí volver otra vez para arriba no lo sé no tengo ni idea y haber marcado ya en una zona de suelo subir volver a tocar ese suelo para salir luego ya en su mes correspondiente cuando corresponda hacia arriba no sé exactamente cómo lo va a hacer también podemos tener todavía desde esta zona un rebote interesante a la zona de 37.4 volver a caer volver a subir y al final encontrarnos con la media de 200 en semanal un poquito más adelante pero la vela mensual es súper interesante ¿vale? fijaros que muy parecido a esto ¿vale? fue este retroceso que hubo antes del bicho que es esta del bicho ¿vale? tuvimos este retroceso luego subimos y íbamos a ir íbamos a irnos hacia arriba pero vino el bicho ahora bien teniendo en cuenta de que estamos más bien en esta zona ¿vale? vamos a verlo ¿vale? perder perder la niña Nitro significó ya caer en uno y dos meses hasta el infierno y luego empezar a recuperarnos entonces ¿qué es lo que va a hacer? no lo sé no lo sé o sea si lo supiera juro que lo diría ¿vale? aquí pasó igual ¿veis la Nitro? como se ha apoyado en ella en el momento que la perdió ya se fue al infierno subimos casi 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 infierno otra vez perdiendo el cuerpo este cuerpo de aquí lo perdió con la mecha luego lo recuperó muy bueno esto fue el indicativo de que ya nos íbamos para arriba ¿veis? la línea moradita importantísima ¿vale? entonces bueno aquí la línea moradita importantísima aquí bueno pues esto fue el bicho entonces la línea moradita importantísima ¿vale? la mecha de zona de 21 la mecha de la vela que tenemos ahora mismo o sea de la media que tenemos en 22 y medio semanal esta ¿vale? vamos a ver qué es lo que hace vamos a ver cómo Narices lo quiere hacer que esa es la pregunta del millón no que lo vaya a hacer yo que lo vaya a hacer estoy bastante seguro la cuestión es cómo lo vaya a hacer y cómo lo vamos a dibujar en RSI que bueno para mí es una clave bastante importante pero bueno de momento vamos a disfrutar del mercado que tenemos en este momento tenemos un pequeño rebote cerrar por encima de la línea naranja va a ser muy bueno pegado justo a la resistencia para intentar mañana atacar al menos la zona de 31.8 es con la línea nitro que es la primera que nos puede mandar también para abajo incluida la naranja con la M20 que también mañana nos puede mandar para abajo al carajo pero no de momento aunque el volumen no es una maravilla no tiene pinta de eso en el resto tenemos a Ethereum haciendo un rebote bastante majete dentro de lo que es toda esta zona de caída de mínimos y máximos bueno por lo menos está sumando a esta zona de apoyo a esa resistencia que tiene ahí y bueno pues estaría bastante interesante tanto en Ethereum a esta zona como en Bitcoin vale irnos hacia la zona de máximos que es esta línea de tendencia que tenemos fuera la zona de 37 y sería fantástico ese momento sería la pera limonera porque nos daría una oportunidad brutal para todo pero vamos a ver si realmente nos da tiempo ¿por qué? porque ya sabemos que el día 10 de junio tenemos la inflación en Estados Unidos si la noticia es positiva nos daría alas hasta el día 15 que ya sabemos que anuncian la subida de tipos de ese 0.50 y bueno pues la declaración es de el señor de los Powell Rangers que bueno pues siempre nos suele fastidiar un poquito la dominancia del Bitcoin ha estado cayendo bastante al final bueno bastante dentro de la vela que está teniendo otra otra banderita de toros vale para activar hasta la resistencia que será para mí el punto ideal para comprar altcoins de momento tenemos rebote de altcoins está muy bien muy bonito todo lo que queráis pero aquí es donde sí podemos tener esa pequeña subidita vale y más importante en cuanto al total market pegando un buen pepinazo mucho más interesante del que pegaba a la mañana porque ya está en zonas más guays y EMA20 ahí igual que Bitcoin está en esa EMA20 pues está intentando llegar a la EMA20 también en total market tenemos más entrada de dinero veis 4.70 sin Bitcoin 4.56 con Bitcoin que quiere decir que tenemos más dinerito en la sal con y están respondiendo muy 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 bien hoy esto no era lo que yo quería ver yo quería ver aquí acciones tokenizadas esto hits up que trataba por saco esto yo no quiero saber nada de esto que es esto acciones tokenizadas teníamos el oro vale que estaba ahí respondiendo también positivamente hoy tenemos un cruce en diario que nos ha dado el Oling One tenemos aquí la confirmación ahora donde tenemos que ir pues intentar pasar la medida de 50 la media morada al alza y bueno la media de 200 que nos está haciendo de resistencia la perdimos retesteamos bajamos la hemos toca una vez vamos otra vez a por ella a ver si la la conseguimos pasar si la consigue pasar ya sabéis que empezamos a subir otra vez tú para arriba tú para arriba no sé tú de dónde pero tú para arriba importante por otra parte la sal coins waves está respondiendo muy bien está inclusive casi mejor que a la mañana está intentando atacar la EMA20 bueno bien bienvenido sea vamos a ver bueno vamos a ver ganadores perdedores mejor porque si no es un poquito de rollo vamos a empezar por lo más negativo pues ANC corrigiendo es que tenía que corregir es normal One Earth Walton Chain y hay un poquito los Bitcoin Dom y bueno ya porque la verdad la perdida son nada vamos a la parte positiva hombre waves 58% tela vale eso es para los que dicen no es que waves ya está acabado se ha muerto es que como hay un imbécil porque hay un imbécil en internet que es tremendo que yo no entiendo muchas veces dices joder la gente ¿por qué pierde dinero? porque le gusta yo estoy convencido de que alguno y yo lo siento porque alguno me esté escuchando en el canal y piense eso le gusta escuchar a imbéciles entonces claro como es muy gracioso corre Forrest corre pues como es muy gracioso la gente le sigue y tal y esas cosas porque es muy simpático y luego me dice esto es que eres muy serio ya ya pero es que yo estoy aquí para informar de verdad no para hacer el imbécil entonces claro así pasa así pasa luego que la gente pierde dinero y por eso digo es que la gente se hace adicta a ese estado de ánimo de perder 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 y perder y yo que sé al final salen de este mercado y es una pena es una pena que por tontos pues haya gente que esté saliendo del mercado pues hay el Discord y estas cosas que me están aquí saltando de todo en definitiva bueno tenemos HNT también pegando un buen pinazo hasta esta zona que tenía un marca de soporte que en realidad es una ahora mismo es una resistencia vamos a utilizar la plantilla ya que la tenemos vamos a decir aquí resistencia toma ala para eso hice el vídeo de plantillas que lo tenéis por ahí el vídeo del sábado creo que fue buscarlo buscarlo que siempre lo pongo yo por ahí arriba y luego no me hacen ni caso los huevos de Waves si Waves sube pues los huevos tiene un par de huevos pues sube Aave muy bien 21% esto es súper importante que las DeFi igual lo digo siempre dentro de este mercado las DeFi marcan una cierta diferencia y que vuelvan otra vez estas como Aave que ya tiene mejillones ya ha criado ahí es importante esto es una zona de resistencia importante si la pasa pues bueno a la línea de tendencia bajista Rune muy bien también otro grandísimo proyecto que me gusta bastante no sé si será de los que sobrevivan o no eso ya depende muchas veces también del equipo de trabajo de la experiencia que tengan de si es una empresa consolidada o no no lo sé ¿vale? porque no lo sé pero a mi modo de ver tiene buenos partners tiene una serie de cosas que creo que bueno pues le harán sobrevivir y bueno pues pasar este mal trago que lo importante es sobrevivir a este trago los que sobrevivir a este trago no es que paga la merduda que van a subir un 100 un 200 y un 300% ¿vale? pero tiene que sobrevivir SNX18 NS también VRA otro de los buenos que en un momento puede tener también una buena resolución pero claro no nos podemos apuntar a todos es lo que tiene LIT RMR KNC KNC que bueno ha sido fijaros desde enero todo lo que subió todo lo que ha subido lo ha perdido y ahora ha recuperado bastante e intenta otra vez salir al alzar ya veremos a ver pues veis esta zona que tiene aquí toque 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 es ahora mismo donde está y si la supera pues irá otra vez arriba así es que KNC es así los Axis los Axis que además alguien me ha pedido que miramos los Axis que alguien le ha dicho estás loco por comprar Axis bueno pues si podemos bajar a la zona de 17 y pico a ver yo no pienso que vayamos a bajar a la zona de 17 y pico yo mi zona de compra la tengo marcada entre 11.45 y 14.81 en todo caso ¿vale? tendría que ver soy más de 11.5 ¿vale? porque es por estos apoyos tendría que ver en qué momento está el juego tal y como un trade no como un hold ¿vale? yo Axie Infinity ni de coña me lo tomo como como un hold ¿vale? pero un trade en un momento dado ¿vale? si quiero entrar pues márcate un corto yo que sé a lo mejor bueno pero de esta zona que teníamos aquí es posible que venga rompa aquí y diga ¡ay! ¡qué ilusión! me voy para arriba y cuando llega aquí y haga ¡boom! me voy otra vez para abajo bueno pues ya eso ya depende de cada uno de la estrategia que tenga y de lo que quiera hacer con esos Axies o lo que sea ¿que puede irse otra vez a los 180? pues no digo que no pero no sé en qué estado está el juego lo desconozco y ya ha tenido su momento ha tenido su boom pero pues igualmente van a venir juegos mejores y más jugables que el de Axie en el momento que todo esto se menea un poco entonces ahora bien como experiencia que tiene Axie como una gran comunidad que tiene detrás vale lo puedo comprar y por eso digo pues un trade en una zona de soporte ¡pum! vale 14 y medio me compro algo y cuando suba digo ya soy de la comunidad pero ya no tanto ¿vale? ya soy de las afueras de la comunidad eh ApeCoin que alguien también me lo pedía ¿qué quieres que analice Alma de Cántaro? si es que salió su bandera de salida me hundo un suelo dos suelos y me voy para arriba puede ser pero es que no tiene histórico para hacer mucho más ¿vale? entonces bueno podemos venir aquí ponernos en cuatro horas y decir ¡guau! que bonito está en cuatro horas pero es que es tres cuartas de lo mismo es algo que es tan nuevo y yo pues no soy muy de monos ¿vale? no lo digo por porque no puede ser un proyecto que tire no tire ¿vale? estas cosas para mí no son las que dan valor a la blockchain no son las que dan valor a un mercado ¿vale? un Axie Infinity da más valor para mí que esto un GMT un no sé Celo un Kyber Network Aave por supuesto creo que dan mucho más valor al mercado que esto pero bueno yo que sé cada uno invierte en lo que quiere procuramos ir a cosas que sean más reales un juego por lo menos es un juego y está ahí los los monos estos que ahora se han puesto muy de moda pues no sé son modas es eso que a lo mejor triunfan prefiero Shiba ¿eh? fijaros que acabo de decir madre mía lo que ha dicho el Kino Jesús bueno Alfa Celo Cardano por supuesto ¿vale? un 12% dije que había comprado aquí abajo efectivamente compré aquí abajo en 0.45 y estoy empezando a pensar en vender al menos una parte ¿por qué? porque le estoy sacando un poco de dinero ¿o qué hago? lo dejo para Hall y es que creo que vamos a caer más entonces ¿para qué? pero ¿de qué me voy a fiar? para vender no me voy a fiar del precio ni de la media siquiera me voy a fiar de esta línea que tengo yo aquí en la zona de 50-27 aquí no llego si quedo en la zona de 48-80 49 ¿vale? pero veis toca y me voy abajo toco y me voy abajo puede ser que cuando la venda aquí es una de estas que hace así y se va más arriba pero si se va más arriba posiblemente entraré en un corto ¿vale? creo que va a bajar más y tendremos mejores oportunidades porque este mercado es muy largo luego ya cada uno que haga lo que le gana evidentemente pero muy bien por lo menos que estén recuperando un 11 un 12 un 14 un 10 mira ILV por aquí también anda que bueno no para de caer salió fijaros los mínimos lo rompió con toda esta zona de aquí y al final es que esto da muy bueno mirad el finance ostras señores 8.000 8.000 de 95.000 de 95.000 8.000 entonces torres más altas han caído no penséis que no pueden caer ojo ojo que pensamos que lo sabemos todos todo y la verdad es que no tenemos ni pajo la idea de nada y de dónde va a ir esto mucho menos ¿vale? y de lo que puede llegar a sufrir un valor tampoco yo por lo menos sí he vivido perder un 80 y pico un 92% un 92% y recuperarlo ¿eh? y recuperarlo pero por mucho que yo os cuente mientras no lo traéis espero que por lo menos lo que os cuente os sirva un poquito no sé como por lo menos como pre-experiencia para saber que si lo pierde hay muchos que no lo van a recuperar nunca nunca y otros que sí lo harán ¿vale? la acílica pues ahí están 8.80 está en una muy buena zona si la pasa bueno pues estaría bastante bien por lo menos para hacer un bote pasar subir y luego ya volver a caer es esta es mi zona para acílica la línea amarilla por supuesto pero veis estos techos este aquí este aquí es la zona que yo que yo la esperaría ¿veis? que es baja sí ya sé que es baja pero es que es lo que hay monero fantástico monero muy muy bien además este esta vez lo está haciendo bastante mejor fijaros eh ¿cuánto perdió aquí? ¿vale? en toda esta caída se le fue hasta ahí abajo un 80% esta vez ¿cuánto está cayendo? por curiosidad más que nada ¿eh? un 76 menos pero fijaros como ha llegado esta mecha esta mecha aquí una dos una dos tres cuatro y rebota con mucha fuerza otra vez arriba creo que yo creo que las monedas de privacidad tienen mucho muchísimo que decir todavía proyectos bueno proyectos no realidades como monero tienen mucho que decir en este mercado y más con la persecución que hay y que va a haber vino muy bien y tocó su TP1 creo que después de este rebote puede ir otra vez a por él ya veremos si nos marca un doble techo y nos dice que no vamos para abajo o está marcando un doble suelo y se va al TP2 ya veremos no sé es algo bastante complicado todavía de ver porque a ver si le da tiempo también es una historia con la con el tema de los mercados tradicionales vale maná 10% también fantástico oye que más teníamos por aquí por ver los axis los waves teníamos también por aquí solana vamos a ver solana a los presets subiendo un 8% el dinero gratis por ahí tenéis un link por ahí abajo tenéis un link por si queréis utilizarlo como buscador que te da dinero cada vez que buscas joder para qué vais a estar haciendo el gamba con google que no te da una puta mierda por lo menos esto te da algo hemos dicho solana vamos a verlo por símbolo porque si no no lo voy a encontrar nunca sol 305 que pena que poquito sigue todavía dentro de su senda descendente pero bueno tampoco está está como el resto del mercado o sea no podemos decir es que está mejor está peor no no es que está igual que todo es que no hay si nos venimos a este punto y nos venimos a este punto posiblemente tendríamos una línea paralelo paralela toque aquí toque aquí toque aquí aquí una falsa ruptura con toque y vamos abajo bueno pues puede ser que tengamos ahí algo ya veremos no lo sé no lo sé pero para mí creo que una vez perdida esta zona de máximos tiene todo este margen vale hasta 22 77 23 vamos a cerrar en 23 que va a seguir creo que va a seguir cayendo hasta ahí podrá subir podrá venir otra vez hasta aquí arriba por supuesto a los 60 vale te lo compro pero creo que después volverá a caer spell stork que más teníamos solana por eso yo digo solana puede tener un arranque efectivamente y este máximo que hay aquí en este rectángulo en la zona de 58 63 yo lo marcaría como suéltalo vale y ya compro más abajo si has entrado no sé si has entrado si no has entrado como me lo pides no tengo ni idea y Coti 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 que me gusta me jodieron con la con la ICO no Coti sino los sinvergüenzas ladrones de la ICO pero bueno por eso prefiero entrar en proyectos directamente no sino es raro que yo entre en una Ido o una ICO no suelo no suelo hacerlo a no ser que entre directamente en la empresa si entre directamente en la empresa sí porque los intermediarios la mayoría joder son unos choriceros hay intermediarios muy buenos cuidado hay gente que lo hace muy bien pero esto es una de las cosas buenas que tiene Coti vale esto es una de las cosas buenas debíamos de tirar una aquí también una intermedia pero bueno si salva esto puede estar en una pauta plana y se tranquilamente poco a poco no quiere decir que no pueda hacer un doble suelo que yo creo que es lo que van a hacer muchas de ellas a lo largo del verano pueden ir subiendo y luego hacer desinflarse mediados de septiembre de un doble suelo y tirar arriba puede ser perfectísimamente no creo que esa tira de arriba llegue a máximos llegará a un punto a lo mejor puede llegar a este punto depende de cuando esté la media de 200 es que es que todavía estamos tan pronto de verdad que os lo prometo es que todavía estamos muy pronto llevamos muy poquito a bajada en el mercado no hablo solamente de cantidad que creo que tiene que bajar más sino en tiempo en temporalidad me resulta muy pequeño oye ojalá siga así y ya se vaya todo todo el mundo pero la realidad de lo que yo estoy viendo es otra eso es lo que dice que lo tengamos que aprovechar yo aprovecho también los rebotes que hay en el mercado y encantada la vida y súper contento de verdad pero con cuidado en cuanto a cotilla digo está en una zona de soporte muy buena creo que puede subir hasta la media de 50 donde se encuentre con ella con muchos valores además fíjate que aquí tenemos un piso importante una resistencia que tocó aquí rebotó y luego ya cayó vamos a ampliarlo porque si no yo lo estoy viendo en la pantalla pero si no no se ve este punto subió aquí se apoyó subió y al final no pudo y la perdió con la M20 entonces bueno si supera la M20 creo que hasta donde se encuentre con la 50 en diario llegará bastante majete ¿por qué? porque por ejemplo en la zona en la que estamos eso que ya está rebotando desde ahí hasta la de 50 tenemos un 38% que se encuentre con ella antes en esa zona con un 25% en este escaloncito vale puede ser un rebote muy majo coger un dinerito y luego hasta luego Lucas ahora si me dices la tengo en hall con paciencia guárdala yo la guardaría yo personalmente la guardaría luego ya cada uno que haga lo que quiera pero hemos visto Sol, Coti, Los Axis hemos visto Waves Bet alguien me ha preguntado por Bet ¿qué te parece Bet? Bet es una de las viejas una de las antiguas a mí no me cabe la menor duda de que va a rebotar de hecho yo tengo Bet contra Bitcoin y ahí la tengo guardada a mí no me cabe la menor duda de que volverá a su ser que tiene que llegar hasta este punto posiblemente ¿vale? a la zona de 0,2 a 2 centavos sí más o menos es una zona es este vamos a tirarle el rayito desde el punto que yo creo creo eh tendrá que venir aquí desde este punto me marca 0,18 0,19 ¿vale? 0,19 fíjate que simplemente yendo a su a su génesis a su inicio cayó subió fue resistencia bajó fue resistencia una vez fue resistencia dos veces fue resistencia aquí y lo rompió se apoyó parece que no se ve ¿vale? pero una vez que rompe viene a la zona se apoya ¿vale? y ya tira para arriba con lo cual es una zona súper importante y es una zona en la que seguramente será donde pare la sangría ¿qué caída lleva desde desde abril ¿vale? hay algunas que desde abril otras que desde mayo hemos estado en un 91% y ahora mismo está en un 88 ¿vale? 93% no me parece descabellado hay mucha gente que está hablando de que ya vamos a tocar un suelo y en base a esto podría ser ¿veis esto? que hemos visto abril otras que están en mayo a Bitcoin desde noviembre pero es que con el movimiento que hizo podría haber un adelanto ahí de ciclos tal pero realmente el ciclo de Bitcoin ¿vale? para que lo vamos a dejar ya estas porque ya las hemos visto por cierto resistencia importante en 0.39 ¿vale? esta línea que tengo aquí veis este apoyo que aquí es súper importante y se apoyó aquí también esto que tiene Bitcoin aquí ¿vale? el ciclo RSI el ciclo RSI terminó aquí ¿vale? aquí a partir de ahí nos marcó una divergencia bajista clarísimamente que nos hizo la gente descubrió Wake of aquí me parece muy gracioso ¿vale? y ahora están hablando otra vez de Wake of de que estamos en otra zona de acumulación que es muy similar puede ser todavía es muy pronto fijaos lo que dura y lo que fue es lo que lleva esta pero bueno ya sabemos que los adivinos tienen lo que tienen entonces claro hay muchas altcoins que ya desde esta zona tienen ya su propio quinto invierno entonces ¿puede ser que hubiese un cambio de ciclo y tal? podría ser podría ser de hecho el rebasar este máximo fue aquí con este doble techito así tan raro y luego nos fuimos para abajo a mí se me antoja un poco raro ¿vale? entonces podríamos decir que hemos hecho una subida bajada subida bajada ¿podemos hacer una subida otra vez a esa zona? podría ser también ¿vale? es decir no todo es tan negativo no todo es tan malo y sí que es cierto ¿vale? sí que es cierto y puede darse esa común ese punto que ahora tengamos un rally y subamos muy muy arriba ¿eh? podría ser perfectamente pero me faltan más cosas sí que es verdad que estamos llamando la atención veis este pedazo de subida el bullpen aquí ahora empieza a subir un poquito el bullpen aquí pero hace falta más hace falta mucho más y hace falta romper cosas con fuerza y de momento romper cosas con fuerza lo único que he conseguido es con un mazo romper algo yo ahí ahora fijaros cómo está haciendo el movimiento que está haciendo ahora es muy bueno estamos hace un momento en la M20 y estamos yendo aquí a por la nitro a atacarla puede ser bueno puede ser un suicidio normalmente suele ser bueno ¿vale? vamos a ponernos en una hora estoy aquí rajando y fijaros como en esta hora ha rajado se puede ha rajado ha roto y con volumen ¿vale? y con volumen esto es lo que estamos esperando a ver es un 1.85 no es que sea una maravilla pero pero sí está bien es decir tenemos ruptura de la resistencia con volumen me la creo me la creo ahora claro tiene que cerrar la vela de una hora decentemente y el volumen ya es decente el volumen ya está ¿vale? habéis visto que antes decía joder es que esta zona no me gusta aquí va volumen bueno pues sí ahora bien hemos roto ruptura con volumen me la creo de momento ahora que cierre la vela y me falta en 4 horas ¿vale? que llegamos a sobrecompra entonces está bien pero tenemos que cerrar por encima de momento y ya ¿vale? nos quedan 3 horas 24 para cerrar por encima cerrar no una mechita como está pasando ahora cerrar por encima de estos cierres ¿vale? e intentar hacer una bandera para ir a por la media de 200 si vamos directamente nos vamos a meter una castaña ¿por qué? porque estamos ya sobrecomprados a punta pala en una hora con esta subida ha estado recatado pero estamos otra vez en sobrecompra pero está bien podemos estar aquí mucho tiempo lo ha demostrado ahora otra cosa es que el de verdad el mercado lo acepte si seguimos así y tenemos un buen rally y seguimos teniendo haciendo estas rupturas con volumen ¿vale? entonces sí podemos empezar a pensar hostis que vamos a 33 que vamos a por esta línea de tendencia iniciada aquí que tenemos aquí para poder intentar llegar a esta que yo creo que llegásemos por aquí ojalá sí yo creo yo soy más de esta zona 37.4 ya lo sabéis bueno con los baches correspondientes pero vamos a dejarlo correr vamos a ver cómo va y una cosa muy importante dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas cuanto antes ¿vale? dejar correr los beneficios poco más señoras señores como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez recuperar beneficios y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.